Muchas gracias por continuar en a partir de ahora el profesor Cándido Mercedes, sociólogo y un fino analista político. Nos está ayudando a entender esta situación. Bueno, entonces, retomando, usted entiende que se pueden hacer al unísono la organización de las elecciones, mientras más consensuados los pasos con los partidos mejor, abrir la Junta a esta investigación para que haya veeduría, que no se oculte nada, que se vea que nada tiene que condenar, que nadie tiene que temer, ¿verdad? Hay otras cosas, estuve viendo... Pero también algo que te decía, por ejemplo, de la bipolaridad. Que sean coherentes. Que sean coherentes, porque, por ejemplo, Temisto Clementá... Pero ya es una vez a la Junta, sino al poder y al partido de poder. Sí, porque ellos lo que tienen en esta situación así es, ¿qué necesidad? Está bien, yo sé que es un mensaje a los empleados públicos y es una mentira, una fantochería. Pero Participación Ciudadana, con mucha propiedad, pide que se investigue a Temisto Clementá. Por lo que dijo, de que ellos tienen un control absoluto. Absoluto, que ellos saben por quién vota cada quien, porque... Eso es mentira. Eso se parece, sí, al susto que... En época, a veces, de dictaduras. Yo recuerdo que los abuelos nuestros decían que en época de Trujillo, cuando pasaban los cepillitos, aunque fuera un kilómetro, de que escuchaban con unos aparatos mentiros. Era mentira. Un terror psicológico. Sí, pero lograron muchas cosas con eso. Exactamente. Ahora mismo ocurrió en las primarias, no sé si ahora, había unos astutos que le decían a personas que entendían que no tenían mucho conocimiento. Mira, yo te voy a dar tanto para que vote por quien yo quiero. Te doy tanto ahora y la mayor parte cuando tú salgas. Ahora, me tienes que permitir, con mi celular, fotografiar tu cédula. Con eso yo te voy a tener vigilado y voy a ver por quién tú votas. Mentira. No es mentira. Pero la gente quizá temorizada decía, bueno, me va a ganar esto. Y como yo quiero esos chelitos, déjame votar. Cogí quinto ahora. No, y es que eso no deja de ser cierto, porque esto es una sociedad, acuérdate que... Es sugestionando a la gente mentalmente. Aquí tenemos, en términos esenciales, aquí tenemos más de un 30% de gente analfabeto. Es un 10 oficial. Pero hay gente que te aprendieron a leer, pero cuando te van por el párrafo 2... No, él sabe los mínimos. Escribir su nombre, pero no es que saben... ¿Me entiendes? Entonces, frente a eso, maldinerito. Sí. Porque hay algo que... Situación crítica de mucha gente. Hay algo que Balaguer y Trujillo pudieron lograr. Y el PLD lo logró, Gustavo. ¿Qué? Destrozó en gran medida moralmente esta sociedad. ¿Para así? Sí, y el PLD... Y no... En su proyecto de dominación... Y no es que ellos continuaron lo que ya estaba. Y lo especializaron. Lo especializaron y lo exacerbaron a su máxima expresión. La opulencia... La opulencia de los 12 años... Esa acumulación originaria no fue con la vastedad que tenemos hoy. Pero además no era de... No era una acumulación originaria sistémica e institucional. Habían grados de... De las dimensiones de la corrupción. Ahora son todas al mismo tiempo. Entonces, ¿ves? O sea, ellos refinaron, sofisticaron y ampliaron en su máxima expresión. Y usted no hace ninguna excepción. Porque hay gente honesta en este gobierno también. En el PLD hay gente honesta. No, en todo hay gente. O sea, no es todo. Estoy diciendo, no, porque pueden ser 30. Si son 30, suponte. Oye, esos 30 se ha rendido. ¿Me entiendes? Porque uno le dice... Mira, aquí hay gente que te tiene casa en Lomogote. Casa en Constanzo Jarabacoa. Casa en Metro Contriclú. Helicóptero, avión. Casa en La Romana. No, casa está en Aspen, Colorado y en la Florida. Entendiste. Ya exportan. Este es el país, en términos relativos, imagínate, 10 millones de kilómetros, con el más alto grado de testaferrismo y lavado. ¿Verdad? ¿Y eso se ha medido? Eso yo lo he leído. Y yo escribí... Más que el Estado de Dela y esas cosas. Más que en Colombia. Ya para tú decir... No, Colombia ha cambiado mucho en ese sentido. Colombia tiene 55 millones, pero es uno de los países que más genera droga. Pero ya incluso ni en eso, porque ha sido desplazada Colombia por otro país ya. Pero todavía es fuerte. Sí, porque es un territorio de un millón de kilómetros cuadrados, imagínese usted. Entonces, aquí es fuerte. Entonces, hay toda esa nomenclatura de poder, del dinero. Había un dato que incluso las autoridades nuestras, que rigen la economía, siempre colocaban como... Error y omisión. No, como un renglón no determinado. Aparecían unos 800 o 1000 millones de dólares. Exacto. Que todo el mundo decía, eso debe ser o lavado de corrupción o de narcotráfico, quién sabe. Acuérdate que... Hace mucho que yo no veo el dato. No, no, sale ya. Mira, hay lo que se llama sociología visual. La auditoría visual. Claro, que ustedes le llaman auditoría, pero nosotros le llaman sociología visual. Es que tú ves, en un país donde el promedio salarial es 21 mil pesos, según las tesorerías, aunque yo digo que es más de 21, tú dirás, ¿y por qué? Porque la tesorería es oficial y tú no eres oficial. Lo que pasa es que aquí hay empresarios que, por ejemplo, tú ganas 200 mil pesos, pero oficialmente te pones 70, 100 mil. Sí. Para pagar menos de la seguridad social. Y a veces el empleado quiere eso porque así lo muerde menos a la DGI. O sea, es un ganar-ganar. Pero dedica al empleado al final. Al final, sí. Por el asunto de su... De su pensión, jubilación. Pero él no está pensando a mediar y a largo plazo. Él está pensando... Llegar a fin de mes. No, exacto. Llegar a fin de mes. Porque con 200 mil que tú ganes, la DGI te viene quitando 30, 40 mil. Y eso te va a hacer ir casi limpio. Es más, él sale ganando al final. Si él suma y guarda los 30, 40 mil que le toca... Si es que lo guarda. Si es que lo guarda. Aquí no hay ese hábito de abuso. Entonces, el promedio salarial supone que esté en 24, 25. Es muy exiguo. Y eso tiene mucho peso, entonces. En la dinámica social. Pero, tú te encuentras en esa sociología visual que un edificio donde hay apartamentos de 15, 20 millones. Bueno, tú vas tan vendido todo. Bueno, si uno ve... Y tú dices... Y cada día son unos inmuebles más lujosos. Porque se cotizan en dólares y en millones de dólares. Pero millones. Entonces uno dice, aquí no hay tantos peloteros. Aquí las familias industriales ricas. Y la mayoría de los peloteros... Como dice un amigo mío, los apellidos que usted ve son poquitos en la guía porque son ricos. Exacto. Hay una necesidad de exhibir esa opulencia. A mí me decía un periodista amigo que es panameño. Que él decía, mira, en Panamá hay igual o más corrupción que la República Dominicana. Ahora, ¿qué pasa allá? Los que incurren en eso son muy cuidadosos. Dura un tiempo como enfriándose cuando dejan el cargo. Sí. Siguen andando en el carrito utilitario, cogen su guagua. Y a lo mucho que poco a poco comienzan a comprar cosas o a montar un negocio. O generalmente, mira que es lo que pasa. Pero ¿qué me dice? Que él le asombra de que aquí ostentan demasiado. Porque mira qué pasa. Yo me voy a poner de ejemplo. Yo vengo de Villajuana. ¿Tú conoces a todo lo que salieron de la generación? Yo estoy bien. Yo estoy bien. De hecho, un ejemplo de salto social y económico. Sí. Profesor universitario. Pero un proceso. Claro. Si mañana tú, cándido Mercedes, ministro, suponte. ¿Qué me van a dar? Una jipeta. Pero yo tengo jipeta. Vaya de 10. Tengo casa. O sea, no me pongo loco. Ahora, cuando tú tienes una gente que no tenía ni para comer bien, y de buena primera. Es como esos peloteros muchos que se ponen locos. Porque de mendigo a millonario, rápidamente, no es todo el mundo. De manera súbita. Súbita. Tú no te vas a encontrar en Francia, ni en Estados Unidos, una persona, ministro de la noche a la mañana, que viene ahí de abajo. No. Tú te encuentras gente, la mayoría, que son clases media, media alta. No, y sobre todo en Francia, tienes que pasar por una escuela, que aspiras a ese video público. Exacto. No es que se lo vas a ganar en un chiflade. Eso te va poniendo a que la enajenación, la locura, no te domina. Aunque tú tengas dentro de tu rasgo de personalidad, ese deseo de exhibición, de exhibir opulencia, de grandeza. Esa locura. Esa locura, ve. Pero te disminuye más cuando esa gente viene, merced a un proceso en el que la movilidad social va escalando poco a poco. No una ilusión así. No atropellantes. Tan atropellante. Y eso ocurrió. Piensa que en general eso es lo que ha pasado aquí. Pero fíjate que en el 96, 20, 24 años, muchos miembros de ese comité político son millonarios, millonarios, millonarios. Bueno, hay una cosa que pone de ejemplo una querida amiga. Ella vive en un edificio de apartamentos que ya tiene unos años. Ella y su esposo hicieron, tomaron un préstamo, compraron uno, lo repararon. Y ahí me dicen que en su momento vivió prácticamente el comité político. Pero son apartamentos muy modestos. Ninguna de esa gente ya vive ahí. Pero acuérdate que lo que Leónel Fernández hizo en su primer gobierno, ahí en la Luperón. Ah, sí. No, no, el grandote. No, 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 no progreso. Es la otra, la Mayrení. Mayrení. Que también estuvo la que estuvo allí en la Gómez que le decían Comezolandia. Exacto. La que está la Máxima Gómez, Riquillo. Que le decían Comezolandia. Sí, se llama Riquillo. Sí. Es, prácticamente ninguno vive ahí en esos sitios. No, ya solo quedó chiquito. Ah, lo ve. Entonces, el proceso de movilidad social tan rápido hace que mucha gente pierda la perspectiva de la realidad. Entonces, usted piensa que eso es lo que ha, redondeando la idea, llevado a la actual dirigencia política, una especie de esquizofrenia y bipolaridad y todo eso. Que en estos momentos lo que deberían es demontar esas dos enfermedades y ver cómo ayudan a que esto se lleve como Dios manda. Pero alguien... Para hacer una transición más tranquila. Profesor, pero alguien habrá que todavía tenga los pies en la tierra en el PLD, en el gobierno, que piense con cabeza fría. Porque no todo el mundo se ha alocado de esa manera. Bueno, ahí pudiera incidir Gustavo Montalvo, que es miembro del Comité Central, desde la fundación del PLD. Él es miembro de... él es PLDista desde la fundación y actualmente es miembro del Comité Central. Una persona que está todavía con un buen perfil. Fíjate que él pudo ser miembro del Comité Político, no sé... si fue que no quiso, no lo tomaron en cuenta. O no forzó por eso. O no, no, no estuvo en eso. Porque hay gente que no... le gusta ser de bajo perfil, aunque tengan las condiciones para eso y más. Eso es la naturaleza humana. Hay gente que le gusta trabajar en el que él no tenga ni que aparecer. Lo importante es que esa cosa buena que se está haciendo, él sabe que él... Ahora bien... ...apostó a ello. Profesor, ahora hay un problema también para los partidos, pero sobre todo para los de la oposición. Y es que aquí sabemos del costo elevado que tiene todo el trabajo electoral. No solo la publicidad, la propaganda, ¿verdad? Sino que toda la logística, para cualquiera incluso movilizar personas en un pequeño municipio, para que vote en un aspirante regidor, hay un dinero que hay que buscar. Ya sea para que se transporten en motoconcho, en guagua, como sea. Por eso, si yo hubiera estado en la oposición, yo postulo a la Junta que, bueno, hay elecciones el 15 de marzo, pero que no se va a hacer propaganda ni publicidad y que cada quien la haga casa por casa. Sí, que se evite la campaña pública de nuevo. Todo, porque entonces, ¿quién gana ahí? Por eso que decía, si hay una trama criminal, quienes hicieron son los que están en el poder. Porque es a ellos que benefician. ¿Usted cree que eso le beneficia a ellos también? Ellos son los que tienen, ¿cuál? Pero al mismo tiempo hay algo, si es así, en una especie de boomerang, que se ha devuelto contra ellos, porque en estos momentos, los dedos están señalando y culpando al PLD y al gobierno. Es que hay una amiga... Aunque al final resulte que no son ellos. Hay una amiga que te quiere mucho. Ya hay serias dudas. Sí, hay una amiga que te quiere mucho, que fue que ese fraude no estaba tan ampliado para ahora, sino para mayo. Y al verse ya, viendo que... Piensa que se le zafó y lo pusieron a... Y lo pusieron a... Y entonces, le ha ocurrido que fue tan chapucero ese acto criminal que se le ha convertido en un... Se ha revetido, por lo menos en términos de imagen, credibilidad. Sí, sí, sí. Si es verdad que la Junta ha quedado atolondrada con un boxeador cuando le dan un knockdown, el gobierno igual está con una credibilidad, yo pienso que es el nivel más bajo en estos momentos. Pero mira qué ocurre, y esto lo digo yo de manera... No para proteger a nadie, porque cada quien se protege a sí mismo. La Junta está débil, pero nadie osa en acusar directamente a parte de esos cinco... Bueno, sí, hay partidos que han acusado, porque Fuerza del Pueblo y Alianza País dicen directamente que la Junta es parte de eso. Está bien, en el sentido de que... Esos dos por lo menos. Bueno, tú que sabes mucho de béisbol, cuando un equipo está en el suelo, al primero que quitan el manager, tú dirás, pero él no batea. Aunque sea que trabaje mejor. Exacto, ¿me entiendes? Entonces, pero yo lo que digo es que ellos estén involucrados y que sabían de eso. Acuérdate que desde el sábado ya estaban con la preocupación. Sí, no, no, yo pienso que la gente más juiciosa no piensa eso. Pero por lo menos no sé si como para sacar un provecho político, o si entienden que eso les reditúa políticamente, tanto Fuerza del Pueblo, y estuve viendo al amigo Manuel Crespo exponiendo en la sesión de este miércoles, como Alianza País han dicho directamente que la Junta es cómplice y que debe irse y que debe renunciar. Bueno, acuérdate que por dos vías, o por omisión o por comisión. En este caso sería por omisión, supongo. Si yo hubiese sido el presidente de la Junta, Cándido Mercedes, yo no estoy pidiendo que se vayan los cinco, porque cuando tú miras la realidad, es muy fuerte para un demócrata, por ejemplo. Quítalo los cinco. Ah, con un acuerdo político en el que se vayan los cinco más los cinco suplentes. Los cinco suplentes pueden someter una demanda por constitucionalidad porque lo están afectando a ellos. Pararse ahí y decir, no, 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 me corresponde a mí, yo no me voy. No, me corresponde a mí. Sí, eso mucha gente lo pensó. Ni siquiera el Senado puede quitarlo. Sí, que comenzó a decir, no, tienen que renunciar, y después pensaron, y los suplentes. Ajá, los suplentes son militantes, militantes, porque tú no puedes decir que Carmen Inver es militante, ni Roberto Saladín, ni el propio Castaño. Ni el propio Castaño, ¿me entiendes? O sea, tú no lo puedes decir. Además, ellos tienen mucho que perder en términos de, tienen un prestigio ganado. Llegaron ahí con un prestigio ganado profesionalmente. Y han históricamente actuado con mucha prudencia. Con mucha prudencia. ¿Usted está de acuerdo o no? Entonces, yo postularle eso, mirando la realidad, además es un mes. En un mes, en once, primero, eso te lleva tiempo. Entonces, tú estás propiciando el vacío. Más de lo que cae. No, y eso traería entonces muchos debates, muchas cosas. Más entendiendo. Eso sería un ruido mayor. Un ruido mayor. Y ahí sí caemos entonces lo que Olaya quería plantear, de crisis constitucional. Ella defiende y elabora muy bien. Bueno, pero está bien, yo la quiero mucho, pero eso, para que ella me llame y me linde un café. Los voy a traer aquí a los dos juntos un día para que debatamos esas cosas. O sea, el vacío se iba a profundizar. La decisión del 15 de marzo, hay que aplaudir. Lo malo fue que ella necesita. Mira, humildad no es sinónimo de debilidad. Ahora, cuando tú tienes el amparo legal y te reviste de los actores protagónicos del proceso, tú estás alcanzando la legalidad y la legitimidad. Y eso te origina aquí, lo que hace falta en la sociedad dominicana. Más confianza y más credibilidad. Cuando tú estás amparado legalmente y haces las cosas tú solo y con todo cerrado, aunque lo esté haciendo correcto, ya la gente dice. Y esa opacidad, ¿por qué? Porque si tú estás haciendo la cosa correcta, mientras más transparente, mejor todavía, que es lo que necesita la sociedad. Bien, entonces, por lo que usted me dice, es perfectamente salvable la Junta con sus miembros actuales y es salvable el proceso hacia las elecciones, no peligra. No peligra, pero que la Junta no se olvide, eso no se puede quedar así, porque tenemos elecciones en mayo. Sí. La Junta, a través de la OEA e IFES, deben decir que fue lo que hubo. Y que haya consecuencias. Y que haya consecuencias, que haya responsabilidad de los actores. Que si hay un hecho, hay un responsable de eso. Exacto. ¿Me entiendes? No que vengan con la pantomima que está haciendo el gobierno con esto. A mí me da pena. ¿Qué le da pena, profesor? ¿Sabes qué me da pena? Que una sociedad no puede ser democrática cuando los aparatos coercitivos del Estado están totalmente, 100% subordinados al poder político. O sea que aquí no hay democracia. Aquí no hay democracia. Vamos a una pausa después de ese riflazo que está tirado ahí. Y volvemos. Muchas gracias por continuar en A Partir. Y ahora el profesor Cándido Mercedes cerró el segmento anterior con un juicio fuerte diciendo que aquí no hay democracia, porque aquí las instituciones y aparatos del Estado están totalmente al servicio de quien gobierna o del partido de gobierno. Entonces eso nos dice a nosotros. Pero totalmente. Eso nos dice a nosotros. O sea, profesor. Déjeme graficarlo. Vamos a ver, vamos a ver en detalles. Aquí, yo soy jefe de la policía, supongo. Pero un joven que su papá es ministro, echa carrera en la 27 con las luces apagadas, matan a un joven. La policía investiga, porque es buena investigando, después que ocurren los hechos. Y llega a donde tuvieron que llegar. ¿Está bien? Dicen, fue este, ese hijo del ministro, suponte. Del palacio llama. Déjelo así que vamos después. Y le buscan la vuelta. Y eso se queda así. En Estados Unidos, Trump no puede hacer eso. Llamar al jefe de la policía para que haga tal cosa o tal cosa. O para que el jefe de la policía entre en la agenda del drama teatral de una quiebre electoral. Allá sería un alcalde, que son los hechos jefes de la policía. No puede. No puede. Sería un escándalo. Tiene que renunciar el presidente de la República. Bueno, hubo un alcalde en Washington que tenía la debilidad de consumo de drogas. Sí. Y a lo atrapan. Y hasta el policía le dio pena porque él había sido un buen alcalde. Y dijo, no, no, cumpla con su deber. Llévenme. Y yo soy una vergüenza. Por ejemplo, aquí te pueden utilizar el DNI que viene siendo el órgano para cuidar el Estado. En términos preventivos. Pero te lo puede usar cualquier presidente para cualquier cuestionata personal del mismo presidente. O para saber cómo se mueve la oposición. Aquí te intervienen todos los teléfonos. Porque eso te indica también. Estaban intervinidos los teléfonos del coronel y del muchacho. Eso es un relajo prácticamente. Pero, ¿me entiendes? Entonces, eso no es democracia. Eso se investiga. ¿Quiénes que están haciendo eso y van presos? Aquí el procurador te viola. Mira lo que le hicieron a doña Miriam. Y no pasa nada. Mira ahora lo que está haciendo el procurador. Acomoda el artículo 289 de la ley del régimen electoral a su capricho. Dice que no hay que nombrar un procurador especializado. Pero la ley lo dice. El artículo 289 dice procurador especializado para investigar y perseguir. Aunque yo pensándolo bien, quizás que mejor no lo nombre ahora. No. Sí hay gente que dice que no lo nombre. Yo me imagino. Vamos a exigirlo, pero que no lo nombre. Vamos a exigirlo, pero que no lo nombre. Pero mira ahora, está llamando a concurso y que 16 fiscales renunciaron. Bueno, ya hay gente que ha advertido de que fueron... Hay una expresión que decía el pueblo dominicano. Sí. Cuando usted estaba limpiando algún grano para comérselo, había que degallarlo. Decía. Sacarle los gallos al arroz. Sí. O si iba a entrecoger fruta de las mejores. Dicen que fueron degallados, para decirlo como dice el pueblo. Sí. Que ya se sabe quién es que van a escoger. Bueno, Edith Febles lo demostró en el concurso de hace dos años. Que por eso fue que la sacaron de... El anterior concurso. Exacto. Que ya sabía todo el libreto y tal cual salió. Y fue exactamente, porque yo lo hubiera cambiado al final. No, es que no le importa. El poder, como dice, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Llega un momento, ustedes los sociólogos que siguen tanto estas cosas, que se pierde hasta el sentido total de la realidad. Todo de la realidad. Cuando se acumula mucho poder. Sí, sí. Y García Márquez lo decía también, que el poder como la fama nos hacen perder la perspectiva de la realidad. En el librito de Plinio Apuleyo Mendoza y él, se llama El olor de la guayaba. Sí. Una conversación. Exacto, nos hacen perder la realidad. Entonces, la gente que te rodea, aunque algo se esté cayendo, no te lo dicen porque no quieren verte. Y qué guapo, enojado, enfermo. Y prefieren entonces... Bueno, en el entorno de Trujillo, estaban convencidos de que pese a toda la sanción y todo el problema, que este hombre era invencible. Igual, Hitler, ya con los rusos a media esquina del búnker, decía que no, que él tenía ejército y los generales se decían, ¿y dónde están? No, porque los... Lo han matado a todos. Los que los rodean terminan por enfermarse más que... No, no, eso estaba medio en la realidad. Lo que pasa es que tenían miedo. Le tenían miedo. Porque sabían lo que le podía venir. El hecho de que la gente, si se prolonga tanto en el poder, pierde sentido de la realidad, eso nos lleva a otro asunto. La alternancia no es un capricho, es una necesidad en los países. Sí, sí, eso es como el oxígeno para nosotros. Es para oxigenar la sociedad, el sistema de gobierno. La alternabilidad. Y yo le digo a la gente, si tú tienes un congreso, que es de un partido, no le de el ejecutivo, sobre todo en un país donde no hay institucionalidad, que es muy débil. Fíjate que Leónel se movió bien y no tenía ni un... No tenía senadores ni nada en el 96-2000. Ah, en la primera ocasión. En la primera ocasión. Porque después de eso el gobernó con el Congreso a su favor. Sí, él quiso un congreso para el progreso y mira lo que logró. ¿Y Danilo también hizo congreso? Y Danilo no, porque Danilo es más primitivo. Danilo plantea... Eso es muy duro, profesor, ¿cómo es? Yo quiero mi congreso. ¿Cómo que es más primitivo? En el sentido... Más directo. Sí, sí, pero es más primitivo. El voluntarismo de él no tiene límite. O sea, él quiere eso y él lo va a lograr. Pero mire... Más pragmático. No, exageradamente, salvajemente pragmático. Pragmático. No es pragmático, pues pragmático. Yo ahora te estoy planteando el pragmatismo. Lo que llaman, eso lo llaman un fajador. No, no, no. Esa gente que... Constantemente. No, fajador somos todos. Ajá. Es que, por ejemplo, hay cosas que a mí la ética me dice, tú no puedes hacer eso. Y hay unos límites. Yo tengo límites. Por ejemplo, yo doy clases. No, yo no puedo enamorar a un estudiante. Pero me agrada a los ojos. No te voy a hablar mentira. Me puede gustar como mujer, pero ahí vienen los filtros psicológicos y éticos. No, cándido, tú no puedes. Tú eres miembro de PC. Tú has sido coordinador de PC. La esposa tuya y la rectora. O sea, todo eso. Diga que no fuera la rectora, sino que tú tienes su compañera y debes respetarlo. Me entiende, entonces, pero todos esos límites es lo que te hacen racionalizar para que la emoción que parte del animal que tenemos dentro no invada y se sobreponga sobre la razón. Cuando a uno le preguntan qué es la inteligencia, hay un señor que yo quiero mucho y dice, es la lucidez de la razón. Entonces, cuando tú eres en superlativo voluntaristas, tú pierdes la razón. Tú ves que estás chocando con la pared y tú, no te importa, tú chocas. Sigue hacia adelante. Y sigue hacia adelante. Entonces, eso le hace daño a una democracia. Eso es lo que se llama primitivismo. Exacto. Actuar simplemente por instinto de conseguir un objetivo. De conseguir un objetivo. Porque te dicen, pero el poder, el poder es relaciones de poder. Sí, pero ¿cuáles son las sociedades que se desarrollan realmente? Aquellas que construyen mecanismos de regulación para establecerle límite a la gente. Porque, ¿por qué existe poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial? ¿Es para eso? Mire, escuché una queja a propósito de eso, de dirigentes peledeístas que dicen, bueno, es verdad, todo el mundo tiene que competir, pero nosotros nos embromamos, que era Gustavo Sánchez el diputado, ¿por qué le dicen? Dicen, bueno, porque ya si nosotros vamos a la competencia y es lo más limpia posible, si ganamos nos van a acusar de fraude, ya no tienen un sello puesto. Por tanto, vamos a actuar con fraude. No, 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 él no decía por tanto. No llegó hasta ahí. No, sino que él decía que no vean como que todo lo que los peledeístas pueden hacer o hacen es con maña, con fraude, sino ellos dicen, nosotros hemos construido una base en la sociedad, el partido ha crecido, tenemos una fuerza política y con esa fuerza que tienen que competir los demás, pero de antemano no nos condenen a que tenemos que perder porque si no es fraude. No, no, en esta oportunidad no hay fuerza posible que el PLD pueda ganar. Usted dice, en estas municipales. Municipales y sobre todo. Pero ellos van a ganar una cantidad importante, aunque no tengan la mayoría. Claro, y es muy bueno. ¿Y en las congresuales usted piensa que ellos retendrán por lo menos la mitad del Senado? No, ellos van a perder, ellos tienen 28 senadores. Ellos lo más que van a sacar son 14 o 15. Pero ahí es mucho. Es mucho, pero todo es relativo. Quizá no haya un solo partido, solo que vaya a tener esa cantidad. Pero entonces el pluralismo va a ayudar a la democracia. Habrá más representación. Ahora, si ellos sacan 60, 70, que es mucho municipio, pero entonces va a haber más pluralismo territorial. Ahora las que aquí... Y por lo tanto va a haber más competencia aquí. Profesor, las que aquí movilizan más a la gente son las presidenciales. Sí. ¿Usted piensa que ya el PLD está casi condenado a la derrota en la presidencial? Y sobre todo con un candidato tan malo que tiene. ¿Verdad? ¿Usted está convencido? Ay, no, no, es que yo soy honesto. Y usted no le ve ninguna oportunidad a Gonzalo. Mira, si Gonzalo tuviera en la oposición compitiendo, Gonzalo sacara 15 o 20, con todo y el PLD. Pero tienen el poder del Estado y lo usan de manera drástica. ¿Ves? Las encuestas más creíbles lo ponen en 28 y 31. Pero Ángel acaba de tener un triunfo excelente. Con el debate de los candidatos alcaldes de Santiago, de allá, de la provincia de Santo Domingo y de aquí. Muy buen debate, sobre todo el de aquí. Entonces eso conduce a un debate. Pero él no está obligado a eso. Bueno, pero eso le va a restar si no va. Porque aquí los que siempre piensan, están convencidos de que tienen la delantera, no van. Pero que en este caso ellos no tienen la delantera, es que les conviene ir a debatir. El doctor Peña Gómez quedó esperando a Leonel. Leonel después dijo que no iba a debatir porque aquí nadie se había conceptualizado. Porque Leonel, que es uno de los políticos más aventajados en términos de las condiciones que debe tener un político. No, este es un hombre de un hablar correcto, muy bueno en el discurso. Bien preparado. Tiene formación. Tiene formación. Se mantiene leyendo. Yo no puedo negar. Eso no se le puede negar. No se le puede negar, ¿me entiendes? Sí, sí. En esta oportunidad te voy a que va. Porque él demostró que él es un demócrata. En la oposición. En la oposición. Así muy fácil. Sí. Fíjate que en el 96.000, Leonel propicia el debate para la elección de los jueces. Él era un solo voto. Esa fue el más transparente que se ha hecho aquí. La primera ola. La primera ola. ¿Usted piensa que no hay forma que Gonzalo gane? No, definitivamente no hay forma. Bueno, vamos a concluir con ese juicio contundente entonces. No hay forma. Le volveremos a invitar, profesor. Voy a convencer a mi querida amiga Olaya de que vengan juntos. Sí, sí. Y así vemos puntos de vista distintos de ustedes dos. Dos sociólogos prominentes. Pero usted controla el tiempo. Ah, no, no, está bien. No hay problema. Sí, porque ella va a querer que fue ella sola que invitara. No, no le diga eso. No, no, ella conversa muy bien. No, no me le diga eso. Bueno, muchas gracias, profesor. Y a ustedes también, amigas y amigos, no se vayan. Que hay más en Acento TV. No, 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 no. ¡Gracias!